Bueno, acaba de finalizar una importante reunión que fue encabezada por el Intendente Pablo Petreca. Allí también estuvo el arquitecto Diego Fritallón, titular de Obras y Servicios Públicos. Bueno, una reunión donde vino, visitó a la ciudad de Junín el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Con qué objetivo, Diego? El objetivo fue firmar un convenio marco entre el municipio y la Universidad de La Plata. La Universidad viene trabajando ya hace un tiempo importante sobre este sector de la provincia, estableciendo un estudio de altimetrías para el soporte de los trabajos que en los distintos municipios o en las distintas regiones de la provincia faciliten el trabajo de la planificación, sobre todo en este caso, de cuencas de drenaje hídrico. Bien. La idea es poder establecer un estudio que permita evitar situaciones complicadas respecto de los ríos de la provincia. Sí, no es solamente una cuestión de ríos, es una cuestión de cuencas. Tener un estudio avanzado con mayor exactitud que el que desarrolló el Instituto Geográfico Militar, basándose justamente en ese estudio, pero buscando afinar esas medidas que se disponen. Y no es una cuestión solamente sobre cuestiones de ríos, sino que por cuestiones de cuencas de desagüe, de desagüe de sectores rurales y de sectores urbanos. A nosotros, fundamentalmente, sobre todo, no es una novedad, pero digamos, el estudio lo viene confirmando. Junín es una zona baja dentro de lo que es este sector de la provincia. Entonces, sobre todo, requerimos de mayor precisión a la hora de intervenir y de planificar. Claro. Lo que este estudio viene realizando se basa principalmente en las áreas urbanas y algunos sectores del casco urbano. Nosotros aprovechamos la oportunidad para solicitar algunos lugares puntuales, que ya estamos también viéndolo con hidráulica de provincia, que viene medio retrasado. Pero bueno, la idea es tratar de hacer intervenir a todas las instituciones u organismos en todos los temas, como es prioridad esta gestión y lo repetimos siempre, para minimizar los riesgos a la hora de planificar y a la hora de ejecutar recursos que sean bien optimizados. Bien. Sabemos que hay un fuerte vínculo de la Universidad Nacional de La Plata con nuestra ciudad, como usted decía, con toda la provincia, pero principalmente con nuestra ciudad, por la UNOVA, y que también hay trabajos conjuntos con la universidad nuestra. Sí, es así. En realidad el convenio marco se firma con la Universidad de La Plata, pero la Universidad de La Plata trabaja con la UNOVA. De hecho, trabajo de campo lo va a estar realizando la Universidad del Noroeste. Y es así, es un vínculo muy fuerte, generado por su creación y el apoyo importante que tuvo la universidad. Y el fuerte vínculo, la Universidad de La Plata, ¿no? Y el fuerte vínculo que desde ese momento a la fecha mantienen estas dos instituciones. Y el fuerte vínculo, la Universidad de La Plata, ¿no? Gracias.